Una obra maestra, un filme sublime y de un misticismo fascinante son solo algunos de los comentarios que críticos de cine de todo el mundo han mencionado sobre Roma. La película protagonizada por la actriz Yalaisa Aparicio, y ahora, a unos días de que se realice la entrega de los premios Oscar, esta obra ha hecho historia. ¿Qué es la película? Si esto fuera poco, la actriz waxaqueña Yalaisa Aparicio, de 25 años de edad y encargada de darle vida a Cleo en la cinta, competirá con Glenn Closé, Olivia Colman y Melissa M. C. Carci en la categoría de Mejor Actriz. El éxito de Roma comenzó en Venecia, donde logró ganar el León de Oro en el Festival de la Ciudad Italiana. En los Golden Globes obtuvo dos premios, el de Mejor Director y el de Mejor Película en Lengua no Inglesa. De igual manera, en la entrega de los Critics' Choice Awards la película obtuvo las estatuillas a Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía y Mejor Dirección. Mariana de Tavira también se encuentra nominada a Mejor Actriz de Reparto, por lo que la noche del 24 de febrero no sería sorpresa ver triunfos consecutivos de los mexicanos en esta ceremonia. Fuentes, La Vanguardia, Premios Cine y BBC Mundo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.